y bien gente continuamos con el capítulo 7 de final station espero que hayan tenido un feliz año y tengan un próspero año que viene 2024 de mi parte estuve super enfermo que ni celebre nada gente así es que ya voy comenzando el 2024 con el pie izquierdo comencemos entonces a terminar este juego a ver que no hice acá en esta parte recibo mis libros del conserje martis recibo mis libros del conserje martis habíamos llegado a esta planta, oh miren hay un, acá hay una sombra bien les voy a llamar los hombres sombra gente porque no descubro que cosas son hasta ahora que es esto, ah un búho ropa de trabajo, cigarrillos envía a Ronald, envía a Ronald quizás pueda arreglar la radio hay algo de ruido en todas las frecuencias, tengo que enviar a Ronald para que arreglen la radio dice que suerte que suerte que suerte le cayó en primera, ah estamos dentro de la fábrica como ven estos de acá no son normales son más grandes miren ven son los más grandes tengo que atacar al pequeño primero y subirme de nuevo que suerte estaba bloqueado gente bloqueado tenía para disparar a estos para que exploten pero malita sea me van a matar superpunch superpunch y toma wow me dio solamente de un solo vamos a darle con la escopeta bien 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 con la escopeta con la escopeta es mucho mejor y encima ha ido hasta el fondo ha destruido creo el, acá está el barril, destruyó el barril de acá vamos, dragon punch, toma está un poco dura esta parte, ah bien, a ver bien, vamos a cargar primero el puño, lo cargamos y... que no le dio malita sea, no le dio malita sea, no le dio a ver que viene acá que dice a Martín entiendo que en este trabajo te paga muy bien es muy honesto trabajar para el hijo del miembro del consejo pero no has pasado por casa desde hace 10 meses quizás podríamos intentar buscar otras opciones pagan bien pues pagan bien pues si quieres que haga pagan bien, pagan bien oh, a ver parece ser bien el de acá, ya sabía por algo no lo utilice pero me puede dañar también si es que no le doy bien si, se lo bajó todo creo, a ver no quedan estos dos y miren, está abajo el cilindro eso fue todo a ver, acá ahí mira para romperla hay algo toma ah, miren, está escondido acá bien estoy bien donde estoy mira, tengo una caja entera de carne enlatada apuesto que no tienes esto en tu tren bien, te tomo la palabra un nuevo pasajero comida, frascos que hay acá que hay acá mmm, por ahí era otra salida otra salida esto me sirve pero para otra cosa a ver no hay nadie que me sorprenda miren no puedo andar gracias otro pasajero nuevo bloqueado necesito llave esto es lo que no me gusta estos dos mmm, mmm mmm ahí bien, qué suerte, qué suerte vamos a curarnos ahora sí aquí también bloqueado miren, me iba a sorprender por ahí gente me iba a matar desbloquear sí, bloqueado qué abusivo, tantos de esos hay qué, ya no tengo ya no tengo recarga desbloqueado director Peter Thornton no es mi culpa que el anciano dejara esta planta destartarada y enviar a Adam Ristol deja de quejarte no quiero ir ese nombre y esto no tiene nada que ver con el anciano comienza por los detalles, contrata profesionales no, esta escoria, consigue un pequeño préstamo y arregla al menos la tienda principal gran idea, pero quién esperas que pague todo esto no te vuelvas loco pero Adam off line la llave, ahora sí puedo ir miren que veo acá en este fondo ahora sí puedo ir a la parte donde está bloqueado desbloqueamos esto acá también hay otra puerta acá hay otra puerta acá hay otra puerta más otra puerta más miren, acá hay más monstruos monstruos de la sombra no tengo bala pero tengo oh, yuket le metí uno ellos están encerrados, no pueden salir pero si los abro si salen oh, yuket toma 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 metió la de Pegaso metió la de Pegaso toma, toma, toma listo a ver qué hay acá ah, acá hay otro es una plataforma plataforma de qué? no es petrolera, pero de qué es esta plataforma miren el BJ que se basquea dinero, trapos ahhh el código bien, la misión ha sido rescatar a esos tres personajes que hemos visto ahora hemos rescatado a esos tres pasajeros nuevos que venimos por acá, a ver acá hay otro que está que se pudre oh, yuket listo la llave del ferrocarril en el carril ochenta y cuatro, noventa y cuatro ochenta y cuatro, nueve, cuatro y terminamos esta misión yuket 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 a ver qué nos dicen está bien está bien tiene hambre y tú este que viene con sed no sé, no entiendo cómo darle el agua gente, de verdad se me paran muriendo esos este esos pasajeros que paran con sed vamos a darle medicina toma, listo ya, le paro la sed ah, también tiene hambre ya tengo tres, nada más no, él tiene hambre no, él tiene hambre ahora sí, a ver, esta parte acá ¿dónde estamos? vamos a llegar a esta parte otra vez tiene sed qué abusivo, eh no sé ni por qué no sé ni por qué tiene sed no sé ni por qué mire, estamos llegando a otra estación está oscuro toda esta parte a ver, quién más tiene, a ver a ver, tú tienen hambre parece que este es el final ¿qué ha sucedido? no tenemos combustible no puedo venir por ti lo sé solo quería pedir disculpas cuando empezaste a trabajar aquí fui demasiado estricto contigo intenté caminar a la ciudad más cercana están afuera del tren no puedo salir, despedida espera, está fuera de línea bien, llegamos gente, llegamos, llegamos a ver qué, un perro visita David en la segunda instalación esto es urgente, dice vacío, comida sí, tenemos que ir a la segunda estación cámara de desinfección cámaras de desinfección cámara de desinfección no, mira un gigante con un pequeñín vamos a darle un Shoryuken jajaja qué pasó que pasó no te diste cuenta quién fue fui un ninja y para ti también hay y toma comí de whisky valió la pena el whisky lo valió la pena Otro Metelo a Pegaso Toma, toma, toma Sube, metelo a Pegaso También Metelo a Pegaso Toma, toma, toma No necesito gastar mis balas en ellos Aunque me pude ir por acá Oye, acá hay más Metelo a Pegaso, ok Me llegó a dar Metelo a Pegaso, metelo a Pegaso Yo Rewke El de acá me va a dar Maldita sea Me se va a gastar mis balas Que imbécil Ahorré por las curas Ahorré Miren, por no ir por acá arriba Dar la vuelta Agarrarlo Si me daba la vuelta Si subía por arriba Agarraba ese barril Y le estiraba Y no pasaba nada No hasta las balas Por las curas Ven, ven, ven acá Ven acá Pequeñín Toma, toma, toma Metelo a Pegaso Caer Oh, Ryuken Oh, no, no, no Lo voy a desplotar Quedao tanto, ¿sabes? Quedao tanto, ¿sabes? Quedao tanto, ¿sabes? Estatus listo Comentario del capataz El motor diésel está instalado El equipo está conectado Todo está listo para afinarse Todavía hay problemas Con el freno de mano Verificar el montaje del carro Toma, desgraciado Toma Acá hay más Pero No quiero gastar mis balas Vamos a traer el cilindro Oh, está lejos Y encima me pongo lento Ahora sí, a ver Acá estará bien Encima le volé el vidrio Y la ventana Vamos a recargar No tengo carga Uno, dos, tres, cuatro Cincoenta y tres Creo que dice ¿Por qué hay un retraso? El guerrero no dejó ningún registro Y no podemos establecer La producción masiva sin él ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, obviamente Está demasiado ocupado Construyendo el guardián Ahora sí que he preparado Una propuesta para Abandonar la producción Del tren experimental ¿Qué dirá David? O David Llave, bien Ahora sí ya tenemos Puertas desbloqueadas Puertas desbloqueables Por favor que no haya Nada que me mate por acá A ver, por acá A ver ¿Qué solamente es un baño? Esto se agarra Esto se agarra Y seguro que acá hay algo A ver Mirad, que se pudre el viejo Bien, munición de pistola Se recarga Caramba Ahora sí Ahora sí Toma, toma 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 Voy con mi tele Con mi monitor Toma Desgracia Ahora sí Un golpe más Si mueres Etapa X01 Estatus listo Comentario del capataz La base está lista A la espera De aprobación Son plataformas Plataforma de construcción Vuelve a tu sitio Bien Al menos se bajó uno Ven acá Ven acá pequeñín Otro Shoryuken Que no murió Ahora sí En esta parte es donde hay el tren experimental Dicen, ¿no? Aquí es donde están construyendo el tren Mirad, me lo bajé Acá no me la riego Porque no puedo ver Ahí Toma Y la cabeza Va Listo ¿Qué es esto? Se orinó La producción se va a cerrar Todo el trabajo de la segunda instalación Está detenido El reactor VELUS AX02 Debe colocarse en el continuador aislado Por seguridad personal A la espera de nuestras instrucciones Vaya, vaya Parece que este motor Está con fallas Y Toma Ya está Murió ¿A dónde voy? Acá está el código Jefe en la estación Fábrica Raíles S Igual me quitó David, entiendo esto No podemos tirarlo a la basura Actualmente estamos revisando el uso de todas las tecnologías de la zona ¿Tanto para eso? Vean Tanto para eso Oiga, otro Vale Espera ¿Qué es ese tren? No puede ser Ven Ellos han fracasado en el VERUS Pero yo tengo uno Que sí ha funcionado O sea, el mío es el último O sea, de varios experimentos Que han hecho El mío es el que funciona El VERUS 07 Ellos están en el VERUS 04 4873 Y partimos A ver, otra vez Está enfermo acá ¿Qué tiene? Agua ¿Qué dice este? Este cabrón A la salud Corre, corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre Se murió Toma Vamos a comer a lo demás Vamos a comer a esta gente A la que está acá A ver Tú 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 Y el doctor Se murió a uno gente Qué piña Qué mala suerte Ok ¿Lo puedo revivir? Ah, no Lo reciclo Eh, falta comer Falta comida No entiendo No entiendo por qué dice Agua Si ya le daban medicina Y todo eso ¿A dónde estamos? A ver ¿Dónde estamos? Por esta puerta Tengo que ir a esta parte acá A ver cómo van Estamos bien Estamos bien Ya está con la salud Hasta abajo Llegamos Felizmente Llegamos a la siguiente estación Y bien amigos Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su buen like Y activar la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que subo Un video nuevo Cato Nocturno Se despide Hasta la siguiente estación Amigos Chao Dejarse Dejarse Gracias por ver el video.